Las autoridades del municipio de Arauco iniciaron una serie de operativos en el malecón ecoturístico con el fin de recuperar este sitio turístico de la capital araucana que ha sido invadido por la delincuencia y los grupos al margen de la ley. Desde el día de ayer nos reunimos todas las fuerzas institucionales, Policía Nacional, Armada, Ejército, con la Alcaldía, Gobernación y la intención es comenzar a desarrollar actividades de prevención, disuasión en todo el sector del malecón. El día de hoy nos encontramos acá en el malecón haciendo registro a personas, verificación de antecedentes, verificación a estas canoas que se encuentran acá, quiénes son, quiénes son los propietarios, qué actividad realizan, también dándole seguridad a todo el sector del malecón que es la parte turística de Arauca, que es lo que nos interesa y nos importa en este momento. Según el teniente John Vargas, comandante de la estación de policía de Arauca, este operativo es coordinado con todas las autoridades de la capital araucana. Este operativo es una planeación que se tiene con todos los entes institucionales en el cual estamos desarrollando actividades constantes, no solamente vamos a estar acá en el malecón, como ayer lo estuvimos en la plaza de mercado, vamos a estar en todos los rincones de Arauca, en todos los puntos estratégicos donde se presenta delincuencia, pero esto lo vamos a hacer de manera articulada, esto es lo importante de estas actividades, para que todos los araucanos tengan presente, estamos trabajando articuladamente para la convivencia y seguridad de todos los ciudadanos de Arauca. Las autoridades le hacen un llamado a la comunidad en el municipio de Arauca para que denuncien a los delincuentes y a los grupos al margen de la ley y que también se ofrece el recompensa. Con 20 millones de pesos, ahí está el folleto, y esto para todos los araucanos es importante toda información que ustedes tengan, ahí tenemos los entes investigativos, no tienen que preocuparse por informarnos, nosotros también manejamos acciones que van a mantener la reserva de la persona. El acto oficial manifestó que existen sitios críticos de la capital araucana que se intervendrán para poder contrarrestar el microtráfico. Es algo que sí, eso es algo que se viene, no puedo darles la fecha exacta por temas de inteligencia, pero se va a realizar, se va a realizar, esa es la intención, pero se va a realizar de una manera focalizada, de una manera donde podamos articular bien, dando objetivos importantes y buscando una buena respuesta hacia esas actividades. Vamos a mejorar la convivencia y seguridad ciudadana. Los operativos por parte de las autoridades se mantendrán para la recuperación de algunos sitios que han sido tomados por los delincuentes. ¡Gracias!